¿Qué onda? Muchísimas bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que como siempre estén muy bien, ya era hora de un nuevo videito, un rico y suculento videito Así que pues, hoy les traigo un gran juegazo, una nueva serie, espero que como siempre estén muy bien conmigo Y que disfruten de este gran juego, así que sin más, ¡vamos al video! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ver que nos depara en esta gran historia Es que este juego a veces te da miedo Bueno pues, comenzamos ¿Eh guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Adivina, voy a volver pronto a casa Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo, te quiero Ethan, te echo mucho de menos, te mando muchos besitos Adiós guapo Ethan, tenías razón, te mentí, no debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto No te metas Joder la tensión, puedo con mi vida, no puedo Hola Eh, soy... soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva, o eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Ethan, han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero, ¿y si es ella? Quiere buscar a su mujer Tengo que saber qué pasó ¿Qué? Ven a buscar a su mujer Vamos manejando en el carrito Y podemos ver para los lados Oh, miren, ya comenzó el juego De una vez te tiró Comenzó el juego Así que vamos a hacer esto, pues Preciso A las misiones A donde tenemos que ir, carajo Bueno, estacionamos el vehículo Y nos Marchamos de aquí, tío Como creo que hablan en español Estos tíos Entonces, vamos a ver Entonces, aquí estamos Nuestro carrito Ya podemos movernos Como pueden ver Está hablando así De lo que es Aquí Obvio Entonces, caminemos Y vamos a correr No, 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 no Dejó nada en el vehículo No, no, no Aquí no sé ni cómo entró Si ahí se vieron que está Todo boscoso Pero, bueno Diseño de los juegos, ¿verdad? Para mí, estos son Uno de los mejores juegos Que, wow Me encantan Me encanta Me encanta No me voy a burlar De este juego Yo soy fan De Resident Evil Esto Era para ver Ah, para ver El mapilla Bueno, pero ¿Qué me salió? No, no, no No me acuerdo De nada ¿Qué me tocó? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí hay algo Hay una casa Mira esa casota Es por usted Títrica Títrica No sé si hay alguien aquí También También De X Está cerrada Está cerrada Aquí hay un Un timbre No debería de tocarlo Porque vamos a ver Nuestra posición Pero como soy engasado Me va a valer Y le voy a dar Mierda Así que vámonos Vámonos Corre Corre Forrest Ah, no Uy, aquí hay un vehículo Mira, un vehículo Que se vea Que es el de Nastra Mujercita Mujercita Mira, aquí dice Que hay aquí algo ¿Puedo salir del vehículo? ¡Bravo! Vamos a ver Aquí hay una Una revista ¿Qué dice? Rotar Vamos a ver Camerones de colega Cada episodio 17 Respuesta Al proyecto Nos ¿Quedes leer? Pues pongale pausa Dice Únete a nos Únete a nosotros Y si no quiero ¿Qué chingados? Si no quiero Una de nada Más Solo una pinche revista Un arma Aunque sea Algo Algo Joder Acepta tu regalo Pero ¿Qué regalo? Coño Si tiene nada Solo una cámara De firmación Aquí Pero no sé ¿Qué pasó? Acepta Acepta tu regalo ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Acepta tu regalo ¿Qué vamos a hacer esto? Aquí hay más principales Animaciones para colocar Un tipo de res y de nivel Aquí hay un montón de moscas Y no sé por qué Unos árboles escondió No Está haciendo la música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que va a ir? Acaba de irse Acaba de irse Acaba de irse a un despacio Ya no está Carajo Ya no está ¿Será que debería? ¡Debería! Tengo miedo Joder No corramos Pinches cuervos de porquería ¿Inde va a irse? Ahí va Aida Ahí va Ahí va Ahí va Cuer ligne Cuervos de porquería ¿A dónde vas? Tan desgracias Quiero que Carajo Se me Oh Pero poquito Esos son animales ¿Eso qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Como una cosa de vacas, ¿verdad? A ver si está bien fumado, carnal ¿Pero qué satanidades son esas? Son un montón de patas Esto es puro chamuco, joder Subiendo el lodito ¡El patrón! Hay una onda de agua y aquí hay una casa vieja Vamos a inspeccionar Aquí Aquí hay una casa vieja Aquí hay un bolso Aquí hay algo dentro Carnet de conducir Ah, si era, mira Si era Si era la inventaria Si era el carnet de conducir de nuestra elfa El carnet de conducir de nuestra elfa El carnet de conducir de nuestra elfa En Texas Tampano si venía, ¿verdad? ¿Qué más tenía? Ven a buscarme Granja barca Esta es la granja en la que estaba Mejoran que dijo que La fuera a buscar Que iba a salir, pero algo pasó Tres años desde que no la miras Su Algo tarde venía a buscarme Pues aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada más Así que vamos a entrar a la casa Pero para llegar aquí en esta casa No hay nada Vamos a entrar Está oscuro No veo ni caca Joder Que me encerró Desgraciado Joder Me encerraron Bueno, sigamos Me encerrar por Por Loles, dice Joder Joder, ¿qué fue eso? Ajito, un objeto Bueno, por aquí la casa está más o menos Carajo, esto es una foto Hay una mujer ahí al fondo Si no pueden ver No sé si la pueden ver No sé si la pueden ver Pero ahí está el fondo Bueno, aquí no podemos abrir esto ¿Esto qué es? Hala, ¿qué hace? Hala, una cuca Joder Joder Una cuca Hasta yo estuviera Joder Joder ¿Y esto qué es? Ah, lo cerró ¿Y qué hay? Pinche cuervo desgraciado ¿Quién quiere cuervo a la parrilla? Lo siento Más de 20 personas desaparecidas en 2 años solo ¡Lobrón! ¡Puñido! ¡Ay, es que me parece que me tiene bien tenso! Bueno, aquí ya compramos que no había nada Eh... A saber qué más hay aquí Por aquí, por aquí Uhhh Que nada más A saber entrar aquí Qué jodidas Pues... Pues... Nada, ¿eh? Qué cuadras más bonitas para una casa Y bueno Por aquí no hay nada ¿Qué es este botón? Escalé del libro Cinta de video Que hay una... Una estación de safe ¡Una estación de safe! Vamos a guardar nuevos datos Aquí tengo datos Pero vamos a hacer unos nuevos Yeah, yo quiero hacer datos guardados nuevos Así que qué importa Vamos a guardar Sigamos con la historia, pues Vamos a ver qué hay por acá Tengo miedo de... Estoy bien, ahuevichis ¡Ahuevichis! El espejo no se me da ni caca Estamos en oscuras ¿Se puede entrar acá? No, carajo Pedro No, tío No, tío Tengo miedo Puedes encontrarlo Entonces, vamos a ver aquí qué hay Bueno Unas, dos, tres Posº... No hay nada Foto de una mujer Sea nuestra Elfa No hay nada Como que está amarrada Hay un cuate parada ahí ¡H отличos biliyor Esto que es algo Quiero realizar bien las fotos! ¿Eso que es? ¿Eso que es? ¿Eso es un objeto? ¿Un fusilito? ¿O algo aquí? Joder, tengo el volumen muy rápido de los autifonos. A ver si me voy a asurrar si pasa algo. Puede que sea de los inquilinos. O sea... Es que los que vienen acá. Bueno... No hay nada más. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que aquí se mete la cinta. Vamos a ver. Hacemos este juego. Ahí está Cardiaco. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Phil. Eh... Solo trabajo con profesionales. Vamos a la cinta, ¿no? Por cierto. Comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a este desgaste? El mudo... Me da mal rollo. ¿Por qué? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Que te peleemos mi trabajo, Julagram. Una idea. Grabamos del interior primero. Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes... Otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Bueno, sigámoslos en esta casa. ¿Qué está más feo? ¿Qué está más oscuro? Pero se mira como que fuera la grabación. Qué genial. Las gráficas están de hueva. ¿Qué grabamos? Me curo, joder. Vale, vamos. Oh, miren. ¿Y cómo sostengo la cámara? ¡Está volando! ¡Espártate! A veces mi cámara aquí. Y la cámara aquí en un casco. ¿Algo que mira? No me salen manos. Bueno, ¿en qué tubo ya estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Mmm! ¡Está encantada! Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fintes. ¿Cómo dices? Nada. Ya viste que no se... Te cae mal, está del mismo lado, hijo de tu madre. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida. Granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. ¿Cuánto lleva esto abandonado? ¡Mmm! 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 ¡Qué raro! ¡Clancy! ¡Graba esto! ¡Será una buena toma! Así que... Una familia de paletos desaparecen. ¿Paletos? No. Los Baker. Jack, Barger y Baker. Y eran gente tranquila, no arreglasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¿Qué tengo aquí? ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. ¿Que está el cuervo? Esto se envía a la forma. ¡André! ¿Que opinas? ¿André? ¿Que se fue? ¡André! 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 ¡¿Que has visto a Andre? ¡No! Si todo estaba viendo que está expisionando, pues. Como lo van a ver. ¿Dónde está? No lo sé. ¡Esto es para aplicar! ¡No sé! Estoy flipando Ahora sí vamos Madre rica Madre rica ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Supiera te diría, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¡Andre! ¡Pues mis vuelos! ¡Mis vuelos! ¡Andre, ¿dónde coño estás? Tengo miedo, tengo mucho, mucho miedo ¡Ay no! ¿Por qué eres hostil? ¿Por qué? que demonios ah una palanca una palanca parece la familia que menciona a Andre vale se acabo encontramos a Andre y nos tiramos a tomar por culo pase pues carnal que yo lo sigo pasele ustedes vienen mariquita bueno pero si yo tengo miedo mira ese codazo jejeje son bromas bueno pero baja pues ahora yo necesitamos un plano de mi bajando la escalera excusas basura voy yo pues cuando te atreves voy yo marica cuidame las espaldas viejo si te matan por ahí no me yo me voy corriendo marica baja pues que ves que hay ahí ahi esta Andre pero esta colgado hablando algo mal joder esta muerto lo clavaron ahi mira esta todo hecho de lata mira grandios las que pio 16 minutos duro de la grave sido bueno ahora una hora de 8 salto carajo Bueno, sabíamos lo que pasó Ah, mirá De una foto a una puerta De una puerta Puerta De carcelero Bueno, ahora sabemos qué hacer Si no estoy mal, aquí tiene que estar esta palanca Abuelas, papá ¿Por qué es así? Bueno, ni me vamos a entrar Que somos Somos hombres Macho pecho peludo Y bueno, ya estamos aquí en la escalera Así que lo vamos a dejar hasta acá, mucha Espero que se le hayan pasado muy bien Vamos a descubrir el misterio en el siguiente capítulo De qué pasará acá, lo vamos a dejar acá en las escaleras A ver qué pasa, a ver qué nos encontramos Qué hay de nuevo, si cambió Como podemos ver en la grabación Pero está muy tenso, pero la verdad es que este juego me encanta Yo siempre me la paso muy bien jugando cualquier juego Pero este juego en especial porque soy fan de Resident Evil Me encanta Y pues vamos a completarlo todo en este canal Espero que así sea Espero que les guste, que lo compartan Si el video les gustó con todos sus cuates Con su familia, con sus amigos Con el chucho, con el gato, con la vecina Con lo que quieran Pero compartan el video Espero que se les haya pasado de lo mejor No olviden, si les gustó el video Darle like Darle like Comente abajo Si quieren más recién O algún juego O alguna sugerencia O si les gustó Pues déjelo Este, pues para seguir con esta gran serie Me ayudaría mucho Me motivaría mucho Saber que les está gustando Y que le hagan mucha curia Y que le dejan su like Cuando miren cada video, por favor Se los ayudaría un montón Así que pues nos vemos hasta el siguiente capítulo A descubrir qué pasa pues Así que hasta una próxima Mucha ¡Órale!